Hola mis amores, hola y bienvenidos, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos y bienvenidas desde el canal mis amores y bienvenidos a un video Que me parece muy interesante, que creo que va a ser muy útil para ustedes que estén viendo este video Para ti que estén viendo este video Y se trata, como vieron en el título, de productos casi perfectos Pudieron ser perfectos, pero tienen un fallo Tienen un fallo, hay un problema, entonces yo estoy aquí para explicarles por qué no son perfectos Obviamente esto es para mí, esto es según yo, mi opinión Hay mucha gente que estos productos son uno a lo mejor de la bolita, no lo cambian por nada Para mí es como que, sí pero no, sí pero no Aunque aquí hay productos que son favoritos míos, ok Son favoritos míos, pero yo tengo que reconocer que no son 100% perfectos, ok Así que vamos a comenzar con el videíto de hoy Y no sin antes, por supuesto, darme promoción de manera muy descarada Por aquí sale mi Instagram, para que veas todo lo que por aquí yo no publico Y te enteres de lo que viene al canal, de lo que voy comprando Les hago hauls por allá que aquí no hago Yo hago de todo por allá, contenido de perfumes, de maquillaje, de lifestyle, de todo Tenemos por allá de todo Así que yo te espero por allá Y por cierto, he estado subiendo aquí al canal unos shorts Que es el contenido nuevo de YouTube Que son como videos como Reels de Instagram O los videos de TikTok que son corticos Pero ahora en YouTube es como su nuevo formato de videos Que ellos están trayendo Y que no es que van a sustituir los videos largos como este Pero es como que casi los van a complementar, ok Entonces, yo lo he estado subiendo, déjenme saber si lo he estado subiendo Qué te parecen, tú ves los shorts, no los ves Quiero que me digan, por favor En serio, quiero mostrar tu alimentación Para saber si lo subo o no Porque si ustedes no lo ven, no lo voy a subir, ok Así que, vamos a comenzar ahora sí Yo voy a comenzar con el producto que inició este video para mí Bueno, que inició la idea del video Porque es como que, ok Este producto chequea todas las cajitas que yo necesito Excepto dos cajitas Y es esta base de L.Y.S. Lease Beauty Love Yourself Beauty Es una marca, se puede considerar menos cara Económica en Sephora Porque la base cuesta 22 dólares Y la marca completa es así Como que en ese rango de precio Pero bueno Esta es la Triple Fix Serum Foundation Es una base que viene con un pump El empaque es muy bonito Y voy a enseñarles como el nivel de cobertura que tiene Yo ahora mismo me está gustando mucho Con la cobertura media O cobertura baja Construible a media La verdad que cobertura full, full Como solía usarla antes No lo estoy usando tanto Pero pueden ver que tiene una cobertura baja Que puede llegar a media definitivamente Tiene un acabado Voy a decir que natural Llegando a luminoso Se puede decir sí Pero eso no hay problema Porque si yo me preparo la piel Con un primer magnificante Ahora mismo con mi piel está más combinada, grasa Y me estello bien En piel grasa, bien preparada y bien sellada También se ve muy bonita Si te gusta este tipo de cobertura Como este tipo de cobertura Que puedes ver mis venitas todavía Entre... O sea, abajo de la base Pero se ve como la piel perfeccionada El color unificado Bien Tiene un pump Muy buen empaque Todo bien El problema con esta base Es Transfiere como que no hay un mañana O sea, es como que transfiere Como que la vida de esta base Depende de eso Yo no puedo con bases Que transfieren Yo no sé por qué Pero a mí eso me trabaja Mentalmente En serio Aunque yo dure dos segundos Con la base Porque yo la verdad Es que la mayoría de veces Que me maquillo así como ven ahora Es para... Para trabajar Para grabar Contenido Para ir a algo de trabajo Que amerite Que yo esté maquillada Pero de lo contrario Quienes me han visto en la calle Saben que yo ando O sin maquillaje O con blush Y las cejas Más nada Entonces Aún así No soporto las cosas que transfieren No soporto Y eso transfiere demasiado 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 O sea, de una manera En que yo sinceramente No la uso a la base Porque es que sé Que me va a transferir un montón En serio Yo como que la voy a usar Nada más Porque ya la compré Para grabar videos O sea, tengo que grabar Un video Y tengo que grabar Algunos reels Contenido para TikTok Que si me siguen en TikTok Síganme en TikTok Sale por aquí en pantalla Reels para Instagram Algo como que sea Aquí Que me puede estar retocando Que no vaya a ponerme nada Que no me vaya A estar con gente Porque me va a transferir Si saludo a alguien En una camisa ¿Entienden? Como que La transferencia para mí Es un tema Así que Vamos a seguir Ahora Aquí tengo Dos fragancias Dos fragancias Pero vamos a hablar De la primera Para que entiendan Es de una casa Que yo amo Yo Amo Amo esta casa de fragancias Y es Si ven las botellas Hay gente Que ya va a saber Que casa es Es Maison Francis Coulian Señores Esos son Sus Sprays Para cabello O sea Su perfume Para cabello Y es perfume Para cabello Porque Tiene Tiene muy Bajo contenido De alcohol Para que no reseque el pelo Es un olor más suavecito Talala Bien Yo amo tanto Esta fragancia Baccarat Los 540 Que yo Me compré Todo O sea Yo tengo la crema El aceite corporal Que lo amo Y lo uso en el cabello Huele riquísimo Tengo también El perfume Por supuesto Tengo el extract Yo tengo Todo lo que sale De la Baccarat Yo lo tengo Porque lo amo Y yo decidí comprar El spray Del pelo También tengo aquí Ud Satin Mood Que es Bellísimo Es una fragancia hermosa También de la casa Porque para comprar El spray de cabello Tiene que ser Una fragancia Que me encante Tengo el perfume Tengo esto Nítido Uh, que perfecto El problema con esto Es que tú te echas Esto en el cabello Pudo ser perfecto Pero tú te echas Esto en el cabello Y frizz city O sea El frizz que tú no has visto En todo lo que tú tienes vivo Lo vas a ver Cuando te eches esto Porque yo no sé Que es lo que esto hace Que es un viaje de frizz Un viaje de frizz ¿Ok? Es increíble Increíble Entonces siéndote honesta Yo no lo utilizo Por eso mismo Yo más fácil La verdad que Me lo echo en el cuerpo Se lo echo a la ropa Lo que sea Porque ya lo tengo Lo voy a usar ¿Verdad? Pero No Incluso les voy a ser sincera Se lo voy a ser sincera Que a veces yo perfumo Olivia con esto Sí Es una Olivia es muy bougie Ella se perfuma con MFK So Yes Esto es lo que Y esto lo digo Porque yo tengo otras Fragancias de cabello O sea Específicamente Perfumes para cabello Que no me dan frizz Pero estas Estas Me dan un frizz Terrible Seguimos con otro producto Que a mí me encanta Y creo que se van a dar cuenta Por la cantidad que tengo De estos Porque es evidente Todo lo que tengo aquí Me encanta Me fascina Pero tiene su tema Tiene su tema Vean Vean Estos son los Color Fix De Vanessa Myricks Esto es como un pigmento Súper concentrado Que puedes utilizar En los ojos En la cara En los labios Para mezclar Como sea El tema es Que tú tienes tiempo De mezclarlos Son pigmentos Extremadamente concentrados Yo tengo aquí Tengo aquí Que son con brillo Estos son totalmente mate Pero pueden ver Es una cosa Hermosa Y yo lo amo De verdad Que amo este producto Porque por eso Tengo tantos colores Y es un producto Que yo voy a seguir comprando Pero igual Tienen que tener en cuenta Que si lo compran El tema El detallito De esto Es que se Tú lo miraste Lo usaste un día Digamos que lo dejaste En tu gaveta En no sé Dos meses Y no lo usaste Cuando lo vas a usar De nuevo Seco Sí Y eso pasa Sobre todo Con los de brillo Los de brillo Se me secan Súper súper rápido Yo no sé Qué es lo que pasa Yo no sé Si soy yo Yo no sé Si yo estoy mal Si tú lo tienes Y te ha pasado Me dejas saber Porque a mí Se me secan Súper rápido Los de brillo Súper rápido Los mates me duran Un poquito más Pero igual Me encantan Yo los voy a seguir Comprando porque Me fascina Creo que mi favorito Es este Que es el Celebration Que es un color Como entre Pewter Y bronce Que es bellísimo Todavía no está seco Pero se está poniendo Como más espeso Es un color bello Yo lo uso en todo El párpado Para un maquillaje rápido Ven que tiene Como ese brillito Es hermoso El color De verdad Creo que Creo que mi favorito Pero el tema es ese Que se secan rápido Sobre todo Los que son con brillo Como este Que es más chunky Ellos tienen Como cuatro fórmulas Es una glossy Una mate Como esta Una que es como Tipo satinada Como la Celebration Que es mi favorita Y esta Que es la más chunky Que tiene como mucho brillo No sé si pueden verlo ahí Pero esta es la que se seca Más terápico que todas Entonces Es la más Como la más La que lleva más la atención Porque es un brillo Déjame Déjame Lo voy a enseñar Es un brillo Esto todavía Bueno Funciona Es un brillo Preciosísimo Ven eso O sea Esto parece como Aluminio Y así se ve Donde sea que tú lo pongas Con lo que sea que tú lo mezclas Es exquisito Por favor Por favor Pero se secan rápido Ahí está el detalle Ahí está el detalle Ahí tienen mis dos centavos Sobre ese producto Igual Son espectaculares Lo voy a seguir usando Lo voy a seguir comprando Porque me encantan Pero se secan rápido Vamos a pasar A esta fórmula Que Es de Makeup By Mario Son los Master Crystal Reflectors Y yo sé que ustedes Me oyen hablando Son los Master Crystal Reflectors Y ustedes Ok Este producto De Makeup By Mario Que desde que salió Yo dije Debe ser mío Porque eso es como Que dice mi nombre Ok Este producto Es como si fuera Un Cristalitos Que tú te pones Arriba de las sombras No están supuestos A usarse Como que Ay sí No es que tú Te lo vas a poner así Y te va a quedar Ese color en el párpado No Porque Míralo ahí Pero mira aquí Que es lo que hace Te da como cristalitos No sé si pueden ver ahí Como cristalitos Aquí Te da como Cristalitos Como sobre una base Casi Transparente Y todo el concepto Para lo que se utiliza Incluso cuando Él lo usa En sus videos Se ve precioso Pero yo siento Que la fórmula Es muy seca Pudo ser perfecto Tiene potencial Pero la fórmula Es muy muy seca Yo compré uno primero Que fue este El Bronzite Y yo dije No porque quizás Está muy seco Quizás pasó algo Y compré otro Compré otro Porque yo dije O sea De verdad Yo estaba intentando Que esto funcionara Para mí Porque el concepto Me gusta O sea Piénsenlo Es algo que yo usaría Non stop Porque es como un brillito Que tú se lo ponía todo Yo Brillito que se lo ponía todo Yo Yo Entonces Tiene sentido para mí Es el tipo de producto Que yo usaría todo el tiempo Así que yo compré otro Porque yo dije Bueno quizás este me llegó Defectuoso Porque está muy seco Entonces como está muy seco Tú te lo pones en el párpado No se queda nada Seca de todo Porque es muy seco Y tienes un fallout aquí Muchísimo fallout Y encima de todo Se ve como grumoso El párpado Con esto Porque es tan seco Que no se pega del párpado Y tú dirás Abril Ponte un glitter glue No funciona Yo lo he intentado todo Primer pegajoso Glitter glue Todo Yo lo he intentado Y no funciona Entonces yo compré otro Porque yo dije Bueno puede ser que me llegó Uno defectuoso Y compré este Que es Yo les he hablado ya Del producto de Rihanna De Rihanna De Fenty Beauty Que es de Rihanna El How Many Carats Que es básicamente Lo mismo que esto Como un brillitos Suspendidos En una base transparente Que En teoría Tuviera sentido Porque igual Es como esto Espero que puedan verlo Solamente van a poder ver como Espero que puedan verlo aquí Solamente van a poder ver Como el reflejo Porque la verdad Es como brillitos transparentes Suspendidos sobre una base transparente O sea Nada más se ve como el reflejito Bien Y ahí Se ve bien Tú te lo pones en el párpado Arriba de algo No Pasa lo mismo Y el tema es Que son sumamente secos Es demasiado seco el producto Tiene potencial Yo entiendo Lo que él quería hacer Yo no sé si yo no lo sé usar Porque yo lo uso tal cual Él lo usa en sus videos Mario el maquillador Se llama quartz Pero a mí no me sale O sea No me queda igual que a él No me funciona igual que a él Y no Tiene potencial Pudo ser perfecto Pero es muy seco Muy seca la fórmula Ahora hablar de un producto Que yo adoro Que voy a recomendar Hasta el día que yo me muera Porque me encanta La fórmula es 1A El acabado es 1A Tiene una duración 1A Todo es 1A La calidad del producto es 1A Todo es perfecto Oye Perfecto Parece un producto que lo cree yo Que lo hubiera creado yo Que lo tengo yo en la mente Que es algo que sí Definitivamente Totalmente Yo creo que en Instagram Yo hablo más de esto Que en YouTube Porque en Instagram Hablo más de todo Que en YouTube Porque hablo todos los días De todo Pero en YouTube Solamente grabo los videos Y hay muchas cosas Que no ven O que no hablo En el día a día Este producto Estuvo soldado mucho tiempo Ahora volví a estar disponible Entonces Por eso lo traje a colación A este video ya Porque volví a estar disponible Finalmente Y es este producto De Charlotte Tilbury Yo sé que toda la gente Que lo ha comprado Por mi recomendación Está como que A ver Es que no te gusta Yo lo amo Lo amo Vamos a dejar eso claro Yo lo amo Y mañana se me pierde Y mañana yo vuelvo Y lo compro de nuevo Aunque No es perfecto ¿Y cuál es el fallo De esto? El empaque El empaque Es un desastre Y ustedes lo ven ahí Y dicen Pero a mí el empaque Está igualito Está buenísimo ¿Qué pasa? Talala No, yo tengo otro aquí Y el empaque es igual Otro disparate Odio el empaque A todo esto Yo acabo de comprar otro Como está por llegar Yo puse una orden De iluminador Que yo lo tenía Pero yo no sé cómo A mí se me perdió Pero yo lo volví a comprar Porque cuando les digo Que me amo la fórmula Amo el producto Pero el empaque lo odio Y aún así compré otro Para que entiendan Mi nivel de amor Por estos productos Pero el empaque Es un desastre A ver Para que entiendan Esto es así Esto se supone Que tú lo presionas Aquí Yo no lo voy a presionar Para que salga En la esponjita ¿Verdad? Se supone que es como Para que esté controlado Bien Este está limpio aquí Porque yo lo limpie Se ve todo limpio Miren la tapa por dentro Pueden ver que está como sucia abajo Yo hice lo que pude Para limpiarlo ¿Por qué? Porque esto Número uno Hay que trabajarlo Con cuidadito aquí Porque desde que tú presionas Un desastre Sale todo Pero entonces Aquí tiene un asunto Que dice Apagado y encendido Off y on Si tú no recuerdas Ponerlo en apagado Cuando tú lo dejaste de usar Olvídate Olvídate Que se sale Absolutamente Todo Y se hace un desastre Aquí en la tapa Y cuando tú lo vienes a usar Que lo abres Todo el producto está en la tapa Y se pierde muchísimo producto Con esto Si no recuerdas Ponerlo en off Yo olvidé Ponernos ambos en off Pero este está sucio Para que vean Cómo es que se pone esto Cuando tú no lo pones en off Esto me da pena Porque yo amo este producto Pero hay muchos productos Que están desperdiciados Tengo miedo Ya ya es un desastre Es un desastre Ya tengo el dedo pintado Solo de abrirlo No, 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 no Mira cómo está eso de sucio Mira, 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 mira O sea Pero ahora van a ver la tapa La tapa Yo espero que puedan verla No la pueden ver Se ve como que oscura Porque está llena de producto Por dentro Ustedes, bueno Ustedes vieron Cómo se ve esta tapa Que está limpia Que se ve blanquita Bonita Vean la diferencia En esta Ustedes ven el fondo En esta En esta no ven nada Porque está repleta De productos Bueno, repleta de productos Hay un viaje de productos Aquí adentro De un montón Entonces Ese es el problema El empaque De esto Es una porquería Yo lo detesto Lo detesto con pasión Y ya está apagado O sea Yo lo puse en off Yo no sé Cómo es que entonces Sale solo Si no está en off Si lo dejaste en off Mira que se queda limpio Si tú olvidaste Ponerlo en off De nuevo Ya Ya Ahí te salió todo el producto Entonces Ahí tienen Por eso es que Yo amo este producto Pero el empaque Dios mío Por favor, Charlo Si estás viendo este video No sé Qué vas a hacer Pero cámbialo Mejóralo Porque Yo sé que yo no soy la única Que me quejo de esto No 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 Voy a hablar ahora De otras fragancias Sí No sé cómo ponerle A esta categoría Estos son los Frages Estos son Montal Si me siguen hace tiempo Si ven mis videos de perfumes O lo que sea Saben que yo Soy fan de la marca De Montal Y ustedes dirán Abril Pero ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo no voy a hablar aquí De el olor de nada Ni la fragancia de nada Porque eso es muy subjetivo No es como que Ay, para mí puedo ser perfecto Todo lo que yo les he enseñado aquí Es de manera objetiva El empaque No funciona Esto da frizz Esto se seca Les he hablado de cosas muy objetivas No es como que El color no me quedó bien El color no me gusta Me veo pálida De lo que sé No Son cosas objetivas De aquí Yo les voy a hablar De Montal Yo amo la casa Ahora de manera objetiva Yo no les recomiendo Absolutamente a nadie A nadie Escúchame A nadie Y yo no he visto A nadie hablando de ese tema Comprar este empaque de Montal Que es El tamaño pequeño Más pequeño Que ellos ofrecen Siendo Montal Yo compré Como Montal Es una marca Que es muy concentrada En los aceites En los perfumes Dígase que con Dos Espreses que tú te eches Ya está sumamente perfumado O sea Es muy Es muy fuerte el perfume Lo que está muy bien Porque la calidad es 1A Perfecto Yo decidí Bueno, hay fragancias Que yo quiero de Montal Pero yo sé Que no me voy a acabar En un frasco grande Así que compré los pequeños Señores Yo compré como Ocho frasquitos de estos De perfumes que yo quería de Montal Pero son sumamente fuertes O sea que no los voy a acabar Así que compré estos pequeños En la página de Montal O sea que no es que son perfumes falsos Ni nada Fue en la página directa de Montal Bien Señores Este empaque Este empaque es un disparate Es un disparate ¿Por qué? Porque el empaque No aguanta los aceites La calidad del aceite Que está aquí Yo cogí este Porque es De verdad Yo tuve que botar Tres perfumes Intactos Porque Tenían como un mes Aquí conmigo Y En mi estudio No da el sol directamente En ningún momento O sea que no es que lave el sol No es que está pasando calor Nada Porque aquí casi siempre Está aire prendido Porque yo estoy aquí metida En el acondicionado O sea que no sé dónde No sé qué pasó Pero Parece que el metal De estas botellas en específico No aguanta La calidad De El aceite Hay algo Porque Tan pronto ellos Tienen como un mes ahí Sentaditos En el estado donde están El aceite Yo sé que va a sonar Como que April Estás loca Pero te lo estás imaginando Tienes que ir a terapia Tienes que medicarte Porque estás viendo Tienes que estar teniendo visiones No El aceite comienza a salirse Por aquí abajo No se rompe Pero se sale Yo sé que va a ser una loca Hablando Yo les voy a poner una foto Aquí De lo que yo les estoy hablando En Instagram Yo solo comenté esto Yo solo comenté Y se los enseñé Así en video Pero De aquí abajo El perfume se sale Tú dejas el perfume así El clasquito así El perfume se sale Y se hace como Un pegoste De Una melcocha Aquí Que entonces no se quita De mi O sea No tan solo se sale No tan solo ya El empaque me falló Sino que ahora Me mancha Mi estante Y no se quita Porque es como Se vuelve como un pegamento Es algo rarísimo Eso no me pasa No me ha pasado jamás Con ninguna de mis botellas Grandes Ni las medianas De montar Nunca Solo con las pequeñitas Así que No lo recomiendo Para nada Tiene potencial Pudo ser perfecto Pero el material De esto Hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Porque no fue como Que solo uno Como que hay Defectuoso No Han sido como De verdad De todo lo que yo compré Que fueron aproximadamente Así como Seis, siete Ahora mismo Yo tengo aquí Cuatro De los cuales Dos están haciendo lo mismo Ya Que lo estoy viendo aquí Y hay dos que funcionan Y este es uno de ellos Así que Ahí tienen Ahora para terminar Lo voy a hacer breve Porque ya yo creo que Mucha gente sabe Lo que yo pienso de Y ustedes también saben Que yo tengo absoluta Casi De verdad Que me falta como Una sola paleta Yo las tengo todas Porque sí Las paletas de Pat Están en este video I know I know Yo Amo la fórmula De los brillos de Pat Creo que ya Van viendo Donde me entera De los brillos Todo es como Mágico Espectacular Que generalmente Son estas cuatro Sombras Que están de hulto En las paletas Todo está espectacular El empaque Supo un lujo Todo Todo Es un lujo Estas sombras son un lujo Yo amo Todo Todo De Pat Por eso las compro Todas Me encanta Me fascina Mi problema O sea Que esto tiene potencial Y sobre todo Por el precio Que uno paga por esto Esto debe tener No potencial No Es más allá Más allá Tiene que exceder El potencial Que uno se imagina Mi problema Con estas paletas Son los mates Para mí los mates De verdad Que no valen El precio De esta paleta Para nada Quiero ser sincera Yo compro las paletas Por las sombras especiales Aunque tengo que admitir Que en las últimas Dos paletas grandes Que ya he sacado La fórmula de los mates Es diferente Ha mejorado Y Está aceptable Definitivamente Está buena No voy a decir Que es nivel Natasha Porque Natasha Para mí Es la ría de los mates Para mí Pero Está buena Puedo decir Como Ok Pagué tanto Por esta paleta Y siento que lo vale Pero en las paletas anteriores No las dos últimas Los mates Para mí De verdad Que son un desastre Súper secos Parchosos Para tú Para tú Trabajarlos bien Tienes que trabajarlos Con mucho cuidado Y tienes que tener experiencia Trabajando con maquillaje Entonces como que Si yo pago Cientos Ciento Tresenta dólares Que vale esto ¿Por qué tengo que tener experiencia? Tú deberías hacerme la cosa fácil Entonces ahí está Ahí está el detalle Pudo ser perfecto Tiene potencial Definitivamente Las amo Y las voy a seguir comprando Cada vez que saco una paleta Con colores Que a mí me interesen Pero Los mate Los mate Pat Por favor Tú Tú das para más Tú das para más Y bueno mis amores Hasta que he llegado Del video de hoy Déjenme saber Qué les pareció Si les gustó la temática Si les pareció interesante Déjenme saber Qué producto para ti Pudo ser perfecto Pero no lo fue ¿Cuál es el fallo De esos productos? Te leo en los comentarios Yo espero que les haya gustado Para que les dejo mi Instagram Para que yo no publico Lo mismo que les dije al principio Yo los quiero un momento Y nos vemos en un próximo videito Chao